Mis compañeros directores de las nueve normales del estado de Guerrero y de los tres CAMS para agradecerle infinitamente al señor gobernador el gran apoyo desinteresado y bien intencionado que ha tenido con las instituciones formadas de docentes. Hoy es el día donde se cristaliza la idea y se reproduce el trabajo. Para las normales y los CAMS del estado de Guerrero que han decidido pasar de un sueño a los hechos por medio del trabajo duro y el acompañamiento de nuestras autoridades tanto de gobierno como educativas queremos agradecer infinitamente el gran apoyo por ser partícipes de las decisiones tan importantes para Guerrero en materia educativa. Llevamos tres años refrendando ese compromiso que por parte del licenciado Héctor Astudillo y hemos cuidado de tal forma que los proyectos que se han planteado se han vuelto una oportunidad con dos direcciones. Esto significa en primer lugar que los estudiantes cuentan con escuelas más dignas y accesibles con una calidad que si bien aún no se cubre al 100%, da la pauta para entregar un mejor servicio aulas, butacas, canchas, bibliotecas, baños, áreas administrativas, auditorios, computadoras, viajes de estudio e incluso certificaciones y en algunos casos vehículos de transporte escolar como fue el caso de esta mañana. Gracias. Gracias. Gracias.